la visita y además estuvimos mirando sus últimos tweets donde de algún modo, no sé si despotrica, se queja o es crítico con esta carta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Le decimos carta porque hay, bueno, expectativas sobre lo que pueda pasar en el Congreso. ¿Por qué decís, Álvaro, que el gobierno se endeuda y pone condiciones y trae más deuda? A ver, contanos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, el tema de la deuda lo plantee siendo diputado en enero del 2020. Todavía no estábamos en COVID. Era cuando el gobierno no presentó el presupuesto. Y yo allí decía una cosa que la sostenemos. El gobierno tenía que tener un presupuesto, pero tenía que definir un rumbo y un plan económico. Había que llegar a un acuerdo con el Fondo, pero no para arreglar una deuda, para hacerla sustentable en el tiempo y para garantizar necesarios desembolsos que en ese tiempo oportuno iban a ser muy importantes para el país, más todavía con la cuestión del COVID. Y que todo eso se debía dialogar en el Congreso, que era el único lugar donde se tenían que debatir los grandes temas de la Argentina, que son estos. Ahora, el gobierno no hizo nada de eso. El gobierno decidió otra cosa. Dilapidó dos años el acuerdo, porque además esto no es un acuerdo, es un entendimiento del equipo técnico del fondo que después se pasará a la mesa directiva, lo hizo con el ministro de Economía y después lo evaluará el gobierno y se transformará en un acuerdo. El gobierno lo presenta como algo épico, en una realidad que no existe, hasta con ironía y cinismo. ¿Por qué? Porque el gobierno está lleno de épica, pero le falta ética. Durante estos dos años no hicieron el acuerdo. ¿Por qué? Y porque querían llegar a las elecciones de medio término sin realizar ese acuerdo. Tal vez ganarla, mostrar que podía haber un gobierno seis años vista, gobernar desde una posición de fuerza y dilapidaron esa situación. Esos dos años sin acuerdo generaron más deuda, porque el gobierno se endeudó con un fondo monetario y medio, emitiendo de manera temeraria, yendo a una situación de gasto público desenfrenado, y nunca haciendo lo que tenía que hacer, que era dejar de gastar lo que no hay. Entonces presenta este acuerdo que no conocemos la letra chica, por eso yo no me puedo aventurar a decir si estoy a favor o en contra, porque se desconoce los términos en los cuales se va a llevar adelante el acuerdo. Pero hay algo que uno tiene que ser claro. Mirá, y termino con esta parte del razonamiento. Mientras eso se llevaba a cabo, hay sectores del oficialismo que ya están saliendo a torpedear el acuerdo, con declaraciones de que no hay que hacerlo, los sectores más duros del quimerismo. ¿Ahora quiénes? Bueno, hubo declaraciones de Heller y de otros dirigentes retaseando la situación, mostrando alguna especie de disconformidad. Entonces, ¿qué quiere hacer la vicepresidenta? Lo vimos en Honduras. Ella quiere que probablemente que el presidente de la nación acuerde, pero que pague todos los costos políticos él. Despegarse, hacer como que no tiene nada que ver, y después hacer una especie de relanzamiento del gobierno con cambios de gabinete. Porque la verdad, con variables económicas que están por el piso y con un efecto rebote, es muy fácil mostrar un mejoramiento. Peor que esto, no se puede estar. Pero vos hablaste de cinismo. ¿El cinismo dónde estuvo? ¿En la mención hoy del discurso o en acordar antes de que era en el abismo? En la manera en que habló el presidente. Dijo que era el mejor acuerdo al que podíamos haber llegado. Sí, pero dice que es un acuerdo histórico, que nos va a permitir crecer, que es a favor del futuro de los jubilados. Es decir, nada de lo que han hecho. Pero quería terminar con esto. La vicepresidenta habló en Honduras como presidente de la nación. Usó aviones y se trasladó como presidente de la nación. Pero más allá de eso, lo importante es que mientras está ocurriendo esto, porque el problema no es ni la deuda en la Argentina ni el dólar, el problema son los Fernández, porque nadie le crea al gobierno. Mientras esto ocurre, el gobierno, de alguna manera, con anuencia, fogonea un ataque a la corte y en definitiva a la división de poderes. Bueno, ahí está el kinerismo más... Bueno, pero digo esto en simultáneo. Más auténtico, ¿no? Entonces yo lanzo una pregunta. Sí. Y digo, ¿se puede generar el acompañamiento a un acuerdo que no sabemos cómo es y que puede ser muy disvalioso para el país, bueno para el gobierno, pero malo para el país? Tenés la respuesta. Si eso va a significar darle aire al gobierno en estos dos años para que lleve adelante de mejor modo la demolición institucional contra la que está planteado, porque, ¿qué quiero decir con esto? En estos dos... Pero, espera, antes respondete. Te hiciste la pregunta. Sí, pero digo... Vos mismo. ¿Van a acompañar al gobierno? No, porque lo planteo hipotéticamente, porque hay que ver cómo va a ser el término. Vos firmaste lo que dijo Juntos por el Cambio y de algún modo sos parte de la coalición opositora. Inicialmente acompañan, después verán los detalles. Hasta ahí estamos. Claro. Uno está de acuerdo por principio con la idea de que es bueno para el país no ir al default. Está bien. Pero que los términos del acuerdo se van a ver y después se va a ver... Pero hay ahí en el gobierno cierta división, porque para muchos el ala más kirchnerismo o radicalmente kirchnerista está más dedicado al tema judicial. Y hay un sector del gobierno, tal vez que dije Alberto, que quiere consensuar, busca este acuerdo. ¿Te parece eso o no? Yo lo que creo es que el gobierno no busca dar certezas, certidumbres al mundo, generar credibilidad, tratar de darle sustentabilidad a la deuda. Lo único que busca es dejar a salvo su discrecionalidad para estos dos años que vienen. Por eso que todo lo patea para el 24 y el 25. Pero digo, a la luz de lo que pasó en estos dos años, por eso digo que sería un error darle aire para que se lleve adelante la demolición institucional. Hubo un manejo criminal y delictivo de la pandemia. En cuatro años, faltan dos para terminar el mandato, se puede hacer mucho daño. Es un tiempo muy largo en el cual se puede hacer mucho daño, pero es un tiempo muy corto para hacer el bien. Entonces, lo que estoy planteando es que nosotros como oposición no tenemos que tener miedo, no tenemos que estar en una situación acomplejada, como si la deuda fuera de juntos por el cambio. El presidente que más endeudó en la Argentina, repito, es Alberto Fernández. Un fondo monetario y medio, lo digo así para que la gente lo entienda en estos primeros dos años, y la segunda, que va holgada en el segundo puesto, es Cristina. Entonces, nosotros tenemos que evaluar este acuerdo en sintonía con lo que es bueno para el país. Y le tenemos que hablar claro a la gente, claro, sin encerronas, sin hablar de espaldas al pueblo, y verdaderamente plantear lo que corresponde en este momento tan asiago que vive el país. Milman, hace un rato acá, en este programa, dijo que hubo algunos que se enriquecieron, tal vez porque manejaron cierta información sobre el acuerdo en las últimas horas de ayer. ¿Hay algún dato que ustedes manejen sobre el tema? Es algo que uno no lo descarta realmente con el kirchnerismo. Con los negocios que hicieron con Chávez y Maduro, con los propios bonos de la deuda de la Argentina, y los negociados que hicieron con ese préstamo que le dio Chávez para pagar los 10 mil millones de dólares por adelantado al fondo, cualquier cosa puede ocurrir. Pero vos fíjate lo que me planteás, qué interesante, el kirchnerismo hasta cuando tiene que pagar una deuda, o pedirla, quiere imponer condiciones. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? ¿Qué es el peligro de lo que ocurre ahora? Que se genera una toma de deuda, cuando ocurre eso, sin transparencia, se genera más deuda y cuando se tiene que pagar es mucho más gravoso para el país. Bueno, pero el fondo no va a ser ingenuo en concederle todo lo que pide el gobierno. Calculo que debe haber allí cierta auditoría, son muy estrictos, muy burocráticos, y el acuerdo, bueno, estará vinculado a conveniencias mutuas. Exacto, pero lo que digo es que el gobierno, por querer salvar el relato, está dispuesto a hundir el país. Nosotros, a los bonistas, cuando dejaron el gobierno en default, le debíamos 1.500 millones de dólares. Por el relato de Cristina y el cuento del juez Griesa, de que no nos van a torcer el brazo, de que vamos a defender los intereses del país, terminamos pagando 10.000 millones de dólares, de una deuda que era 1.500. Con el fondo, con el Club de París, perdón, pasó lo mismo. Le pagaron intereses moratorios, una deuda súper abultada. Es decir, hicieron desastre con YPF en esa privatización, en esa venta bochornosa de un porcentaje a Eskenazi, y llegaron a pagar por la mitad de la empresa más de 5.000 millones de dólares, que cuando ganaron la elección y se produjo un descalabro del valor de las empresas argentinas en el mundo, YPF valía 1.700 millones de dólares. Ahora, vos fijate lo que ha ocurrido. En este último tiempo, las empresas en la Argentina habían perdido cerca de 20.000 millones de dólares. Ahora, con sólo, mirá, lo desastroso que fue haber dilatado tanto en el tiempo este acuerdo. Con sólo el anuncio, repito, de un entendimiento, porque no es acuerdo, subieron las acciones entre un 6 y un 8 por ciento, subieron los bonos de Argentina un 7 por ciento. Que hay especulación, por supuesto, porque eso no significa que creen en el país. Quieren comprar o vender, mejor dicho, lo que habían comprado hace dos minutos a menos. Pero digo, es insólito de que el Fondo Monetario y el mundo, Estados Unidos, que tiene problemas enormes, Ucrania, la situación de Venezuela, el problema de Colombia, el problema de Mar de la China, Rusia, el problema Medio Oriente, ayudan, han ayudado para que Argentina pudiera arreglar con el fondo y el gobierno sigue dando vueltas a ver cómo salva su relato y cómo patea todo para adelante como única medida. Guadalupe. Sí, acaba de tuitear el primer funcionario del riñón más cercano de Cristina Kirchner. Estoy hablando del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El primer cristinista que se refiere a este acuerdo o preacuerdo con el fondo. El gobierno de Macri contrajo la deuda más grande de la historia del FMI a devolver en sólo cinco años. En estos dos años ya se pagaron 6.400 millones, en los próximos dos meses vencen 4.000 millones más y en los próximos dos años otros 43.000 millones. Impagable, imperdonable. El presidente anunció hoy que el Fondo Monetario refinanciará esos vencimientos, lo que evitará una verdadera catástrofe en lo inmediato. Esperamos que la oposición colabore y se haga cargo del desastre que dejó a su paso. En marzo de 2016, cuando Macri le pagó a los fondos buitre más de lo que pedían, advertíamos ya que su proyecto era el de un sobre endeudamiento y fuga de capitales y que terminaba indefectiblemente en el FMI y en la pérdida de soberanía económica. Es lo que acaba de tuitear el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Estaban esperando una posición de parte de Cristina que seguramente de haber estado en vuelo durante el día volviendo de Honduras. Y bueno, Axel Kicillof fue el primero en sentar esa posición. Interesante, y seguro se ve en el tuit de Cristina Fernández, o se habló Kicillof de algunos otros de ese ala marxista, kirchnerista, bueno, muy críticas, y el ápero Macri aparece de nuevo. No podía faltar. Sí, no podía faltar. Álvaro de la Madrid, tu visión sobre esta expresión ahora del ex gobernador y del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todas mentiras, una mentira tras otra, puras mentiras. Es decir, se aferran a ese relato que repiten de manera sistemática, que la deuda es de Macri, que todos los problemas son de Macri. Bueno, es lo que pasa con el kirchnerismo. Le militan y le defienden cualquier barbaridad a Cristina. Por eso que la vicepresidente sabe que si concreta su demolición institucional les va a hacer lograr votar cualquier cosa. Ahora, nos dejás también con una actitud inquietante, porque hasta ahora, juntos por el cambio, hablaba de un acuerdo, de acompañar, y vos decís, no va a ser tan sencillo si es que el gobierno no muestra cómo va a manejar ese plan y si van a pagar parte del costo político con el déficit, sobre todo. Por supuesto, porque lo que la Argentina tiene que resolver es qué vamos a hacer con la inflación, qué vamos a hacer con este déficit galopante, qué vamos a hacer con las inversiones que no llegan, qué vamos a hacer con la austeridad del Estado, que hay que ir a un Estado austero que termine con el derroche, la corrupción y el malgasto, y que reserve esos dineros verdaderamente para una política que genere crecimiento y que genere obras que se necesitan, carreteras, puertos, autopistas, escuelas, hospitales, es decir, obras viales, qué vamos a hacer con la cuenca, el salado. Eso es lo importante. Como el gobierno no tiene ninguna visión de futuro, y esto es lo que se va a tener que discutir cuando se discuta el acuerdo, no tiene ninguna visión de futuro. Como no tiene ninguna visión de futuro, no tiene ninguna idea buena para mostrar... Bueno, el gobierno es el que está en crecimiento, que el mundo mira, dijo, lo escuché textualmente Alberto decir, que el mundo mire, tiene confianza en el crecimiento argentino y por eso le otorgó este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno no tiene visión, no tiene nada para mostrar, nunca se pone del lado de la gente y no afronta las crisis, se escapa de las crisis. Un gobierno lo que tiene que hacer frente a un problema es ir hacia la crisis, intentarla resolver, y eso es lo que no han hecho nunca en estos dos años. Por eso como uno no le crea al kirchnerismo, ¿en qué sentido? En cuáles son sus verdaderas intenciones, detrás de lo aparente, detrás de lo que dicen y demás. Ahora, la estratagema es querer llevar de las narices a la oposición a acompañar un acuerdo que no se sabe qué es, en qué términos y con qué condiciones. Entonces lo que digo es, uno, porque ahí hablaba de lo que yo había señalado en el 2020, uno decía que había que acordar con el fondo y darle sustentabilidad a la deuda, tener un plan económico, un rumbo. Después de estos dos años que se perdieron, que lo único que generaron es más pobreza y más desempleo. ¿El gobierno va a mostrar ese plan? ¿Tiene un rumbo? Bueno, se supone que en el Congreso tiene que mostrarlo. Eso es lo que se tiene que debatir. Eso es lo que se tiene que debatir en el Congreso. Claro. Ahora, inquieta igual que tengas una posición tan radical. Vos conocés al kirchnerismo desde su propio comienzo, sos de Santa Cruz. ¿Vos sospechás en esto? ¿Sospechás que ahora se viene una carta del parte justamente de ese ala del gobierno, del Frente de Todos? Yo viví muchos años en Santa Cruz, no soy de Santa Cruz. Pero lo que te decía, no es duro lo que yo digo, no es duro lo que yo digo, es dura la realidad. No, eso está claro. Está claro que con la carta de intención no se solucionan los problemas económicos, la inflación está planteada, la pobreza, el déficit fiscal, bueno, la economía que no arranca, todo eso está planteado, esto no lo va a modificar. Pero hay como una bocanada de aire fresco para poder acordarse, se supone, con la oposición. Pero vos decís que hay alguna carta que no aparece. Ahí apareció el tuit de Kicillof. ¿Qué puede pasar conociendo el kirchnerismo como lo conocés vos en los próximos días? Lo que yo digo es que al kirchnerismo no le interesa al país, le interesa al gobierno y su permanencia en el poder. Y esto lo digo así, de esta manera, hablando claro y raspado, digamos. Entonces tenemos que estar atentos a eso. Mirá, el default es algo que hay que evitar. Hay que tratar, yo lo escuché a Cornejo, yo coincido con eso, hay que tratar de hacer un buen arreglo. Un arreglo que le dé a la Argentina un norte, que sea claro, que fije un plan económico y demás. Ahora, ya estamos en default. Yo lo que quiero plantear es esto, Argentina ya está en default. Ya estamos en el default de las relaciones internacionales. Esto ya está ocurriendo. Entonces, no le tenemos que agregar el default económico con los organismos internacionales. Algunos del gobierno dirían que estás en una declamación política, digamos. No, no, porque el default... O sea, la Argentina tiene un multilateralismo de política exterior un tanto confuso. Es cierto que Alberto va a viajar a ver a Putin cuando, no sé si es conveniente, aún cuando Estados Unidos acompañó el acuerdo. Pero de allí a que no prime ahora cierta concordancia, no sé si es así. Argentina no tiene una política exterior confusa. Tiene una política exterior muy clara, ¿sí? De defensa de dictadores, de violadores de los derechos humanos. Una asociación muy clara con Venezuela, con Cuba, con Ortega, con Rusia. En Venezuela está Hezbollah, Cristina ha caído en los brazos de Irán. El kirchnerismo ha hecho dos cosas que eran impensadas en la Argentina desde la recuperación de la democracia. Primero, caer en los brazos de Irán, que fueron los que hicieron el atentado. Y segundo, haber puesto de jefe del ejército a un represor. Entonces, la política del kirchnerismo es siempre ponerse del lado de las malos. Y Cristina siempre ataca a quien le quiere poner límites. A la corte, a la justicia, a la oposición, al periodismo, a la prensa. Siempre es recurrente esta situación. Entonces, ¿qué va a hacer uno más allá del fondo? Porque yo ahora no estoy con un cargo, estoy en el llano. Yo voy a salir a recorrer el país. Le voy a contar a los argentinos a lo que no jugamos en el 23. Correcto, correcto. Y esa va a ser mi tarea. Álvaro de la Madrid, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor Zinc. Mi querido amigo Hugo, tengo alguna información vinculada con un trabajo que se acaba de publicar también.